Más de mi puño y letra Envío canciones de cuatro careñas Envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado a tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgado a tus manos Perderé la esperanza de hablar yo contigo No me importa que mi Señor Quiero tener tu fracancia conmigo Y perderme de mi Dios Sabes que estoy colgado en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgado en tus manos Envío poemas de mi puño y letra Envío canciones de cuatro cuarenta Envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado a tus manos Cuidado, cuidado Mi corazón está colgado Mi corazón está colgado a tus manos Cuidado, cuidado No importa que diga el destino Vénate contigo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Antes yo te digo Me tienes en tus manos Envío Envío poemas de mi puño y letra Envío canciones de cuatro cuarenta Envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgado Y así me recuerdes y tengas southern Mi corazón están colgando en tus manos Mi corazón están colgando en tus manos Mi corazón están colgando en tus manos Bendita contigo Un beso